Bueno, nos hemos ocupado profusamente la semana pasada de lo que conmocionó a Córdoba desde Brinkman el asesinato de la pequeña Aralí y sorprendía de que una de las instituciones más vacías de contenidos que tiene Córdoba como es la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia cargo ocupado desde hace años por Amelia López sin que se le conozca absolutamente ningún tipo de defensa se pronunció, rompió el silencio y fíjense en el comunicado que lejos de cuestionar el accionario del Estado, defender a los niños apunta directamente al fiscal Gieco, al fiscal que viene cuestionando la investigación de la escena y le pide al fiscal Amelia López que hace, creo que está desde el 2016 como Defensoría de la Niñez que hace casi 10 años, 8 años que está en un cargo que solo sirve para designar personal les pide que se calle, que no hable más de la causa, dice que la nombró, es obvio, murió la nena señora López no es que hay ningún derecho para proteger por ella, la mataron, la mataron por entre otras cosas por la inacción del organismo del Estado al que usted pertenece bueno, la cuestión es que ha decidido, le ha enviado esta nota al fiscal Delgado reclamándole que el fiscal Gieco no hable más del caso obviamente está relacionado con el enojo que tiene el gobierno provincial con que Gieco, lo hizo claramente cuando habló con nosotros en Arriba Córdoba la semana pasada cuestiona la actuación de la CENAF en este cargo en este caso, cuyos autoridades están severamente cuestionadas en el caso de la CENAF tienen muchos cuestionamientos pero en este están bajo la lupa de las autoridades municipales de Brickman de la, justamente también de la justicia y ahora sorprendentemente, después de años de inacción la Defensoría del Niño se acuerda que tiene que decir algo pero en lugar de proteger a los chicos, cuestiona el fiscal no, tremendo, lo de Amelia López, la verdad es inentendible además porque en realidad lo que estamos viendo es la punta del iceberg de cómo se desprotege a niñitos o hijos de familias vulnerables claro, pero ella tiene que proteger a los chicos, no a sus compañeros de la CENAF a Rearte, a Montero pero como ella es de la misma corporación política, el mismo partido se confunde, ella es defensora de la niñez no defensora de los compañeros de militancia hoy la prioridad es garantizar la seguridad de los hermanitos de Aralí que todavía no está decidido cuál va a ser el futuro quiénes los van a tener, de qué manera los van a acompañar y los van a cuidar esa es la prioridad que todas las instituciones deberían tener además de resolver el caso y que paguen los responsables de la muerte de Aralí última pausa